Cartagena de Indias Un destino turístico en la costa al norte de Colombia Y uno de los sitios más visitados del país Cartagena ciertamente es reconocido por sus playas de ensueño y su clima tropical Pero la ciudad es más que eso Es historia, es arte, es cultura Y por sobre todo, ¿Cartagena? Cartagena es Colombia Chicos, bienvenidos a Cartagena de Indias Vean nada más, qué bonito fondo tengo Esto es solo la entrada a la ciudad amurallada O el corralito de piedra, como ustedes le quieran decir Vámonos a recorrer toda su historia Pero vámonos ya, porque probablemente nos llueva Espero que no, vámonos Nosotros continuamos nuestro viaje por Colombia Hacia Cartagena provenientes de Santa Marta Ya casi en la recta final de esta aventura Entre ambas ciudades no hay conexión aérea en vuelos comerciales Así que lo mejor es tomar un autobús Con un costo de 50 mil pesos colombianos Y en 5 o 6 horas ya estarás en Cartagena Para el hospedaje hay muchas opciones Dependiendo de tus intereses como viajero Si quieres amanecer viendo la playa Tu mejor opción son Boca Grande o La Boquilla Que son sitios en donde se encuentran muchas de las cadenas hoteleras O bien, si prefieres estar en donde está la acción Tu opción es hospedarte dentro de la ciudad amurallada Nosotros decidimos esta última opción Y no nos arrepentimos Eso sí, hay que considerar que Cartagena Es altamente turístico Y que los precios por ende son elevados En comparación con otras ciudades del país Yo me hospedé en este Airbnb Con un costo de 371 mil 333 pesos colombianos por noche Te dejo en la descripción los datos Por si te interesa quedarte aquí Ahora sí, vámonos a conocer Cartagena de Indias Muchachos, esto que está atrás Es la famosa Torre del Reloj Aquí en Cartagena Probablemente sea el lugar más fotografiado Y uno de los lugares característicos De esta gran ciudad Este señor que vemos a mis espaldas Es Don Pedro de Heredia El fundador de la ciudad de Cartagena Y aquí en donde estamos caminando Es la Plaza de los Coches O como se llamaba antes La Plaza de los Esclavos, muchachos Después fue llamada Plaza de los Coches Porque hasta este lugar Llegaban estos coches Que eran jalados por caballos Pero que detrás venían jalando Estos carros con ruedas En donde venían los esclavos Y de hecho en esta plaza Es donde eran comercializados Aquí se hacía el proceso de compra-venta Como si fueran hoy vacas o cerdos Lamentable, pero La historia de la esclavitud Está muy ligada a la ciudad de Cartagena de Indias Y caminando unos pasitos, muchachos Tan solo unos pasitos A un costado de la Plaza de los Coches O Plaza de los Esclavos Llegamos a otra plaza Esta un poco más amplia Llamada la Plaza de la Aduana La Plaza de la Aduana lleva este nombre Pues en algún tiempo Este sitio albergó la aduana en Cartagena Aunque con el tiempo Ha tenido varios nombres Todos la ubican como la Plaza de la Aduana Hoy en día Los edificios que albergaron La administración de la aduana Son la Alcaldía Municipal de Cartagena de Indias Frente a la Plaza de la Aduana Se encuentra el Templo de San Pedro Claver Que por su valor histórico Arquitectónico y cultural Fue declarado Monumento Nacional en 1995 Pedro Claver Fue un misionero y sacerdote jesuita Que se decía Esclavo de los Esclavos Y se le reconoce Por su ardua defensa De los esclavos Que llegaban a Cartagena En una época En la que inclusive se debatía Si los esclavos tenían alma Bueno chicos Con esto podemos ver Que la historia de la esclavitud En Cartagena Está estrechamente ligada La historia de la ciudad Con la historia de esclavitud Y por ende también de Colombia Y mucha parte del continente americano Caminamos unos pasos Y tenemos ahora sí Los vestigios de la ciudad amurallada Ahora mismo vamos subiendo Hasta el baluarte de San Ignacio Estos baluartes muchachos Los encuentras prácticamente Por toda la ciudad amurallada Pero en este en especial Te da una vista bastante buena De lo que es la ciudad extramuros O la ciudad nueva Como les llaman de aquí Aquí estamos en la ciudad vieja Y hacia allá Es la ciudad nueva Que es la zona de Boca Grande Les enseño Toda esta zona Es bastante turística muchachos Como pueden ver Es un punto también de encuentro Aunque solo estamos Insisto En una parte muy pequeña De todo lo que es la muralla Nosotros vamos a continuar Recorriendo este lugar Muchachos Y también aquí en el parque Bolívar Aparte de ser como el parque central Y donde está el museo de la inquisición Y demás Tenemos esta escultura Ah, Bolívar evidentemente Pero lo que es muy interesante Es que dentro Hay una cápsula del tiempo Si en algún momento La historia llega a olvidar Por algún terremoto Alguna situación especial Bueno Ahí abrirá una cápsula Que contaría La historia de Cartagena Qué interesante, ¿no? Siguiendo nuestro recorrido Llegamos a la Catedral De Santa Catalina de Alejandría Localizada en el corazón De Cartagena Si este monumento pudiera hablar Contaría historias De la época de los piratas Por ejemplo Contaría que en 1586 Francis Drake El famoso corsario inglés Tomó la ciudad Y disparó contra la catedral Dañándola seriamente Al final Los cartageneros Pagaron 110 mil ducados de plata Con el fin De que el pirata se fuera Muchachos Ahora estamos saliendo Ya de la ciudad amurallada ¿Sí? O estamos saliendo Por la puerta del reloj Y estamos aquí En el Parque Centenario Nos dirigimos al barrio De Getsemaní Que era un barrio Que históricamente Estaba ocupado Por la clase trabajadora Llamámoslo de esa manera Dentro de lo que es ahora La ciudad amurallada Vivía la gente De recursos La gente que no tenía Este recurso Y esclavos Vivían del otro lado Que es hacia donde vamos Que es el barrio de Getsemaní Bueno muchachos Ahora estamos en Getsemaní Una zona Que ha tenido Un auge turístico Increíble En el pasado Esto era considerado Como los arrabales La zona de la lejanía Donde estaba el peligro Y la gente De menor estrato social Y de esto Hace 18, 20 años Ahora Mira hacia el futuro Como un barrio Que está apostando Al turismo Es bastante colorido Y muy seguro De transitar Y nada más Qué bonito está Todo esto muchachos Chicos Getsemaní Hay que caminarlo Es la única manera De descubrirlo Y de verdad Que yo crucé De no muy buen talante No esperaba nada Y me ha sorprendido Demasiado Qué bonito lugar El barrio de Getsemaní No se equivocaban Allá dentro De la ciudad Cuando me decían Que tenía que venir acá Porque ellos lo consideran Como el barrio Más bonito De Cartagena Esta es la plaza De la Santísima Trinidad Muchachos Aquí por la noche Muchos bailes Así Como que demuestran El folclor De lo que era Getsemaní Inclusive por allá Hay unas estatuas Que están muy relacionadas Con la historia del barrio Una historia de esclavitud El barrio en sí Es bastante pintoresco Muchachos Ya déjense ya De la historia Si ustedes no les gusta La historia Pues bueno No hay mucho que hacerle Pero de que es pintoresco El lugar Es bastante pintoresco Está muy bueno Pareciera que todas las calles Son una locación Para tomarte Tus fotos para Instagram Si algo sobra por acá Es fruta Muchachos Entonces Gracias Miren Gracias hermano Sin pimienta Sin pimienta Porque acá Pues no le echan Chilito Evidente Lo comen con pimienta ¿Qué tal está tu mango? Buenazo Solo es más dulce ¿No? Este ya no sabe a pepino Es que los verdes Saben a pepino Diferente tipo de mango El que comimos en Bogotá Si sabía a pepino Pero este ya es más tropical Este está más dulce Aunque sabe ácido ¿No? Chilito Es por limón Qué pendejo Chicos Ya llegó la hora De la comida Venimos a comer A un lugar Que se llama La cocina de Socorro Esta recomendación Venden aquí Y Venden cocina Típica Caribeña Entonces Está Bien Ya pedimos Ahorita les enseño No es lo más económico Que vas a encontrar aquí Pero ya que estábamos En Getsemaní Dijimos Bueno Vamos a probar Una buena comida Les enseño Yo pedí una entrada Esto es una Unas manitas De camarón Muy pequeñitas Vean De cangrejo Ah de cangrejo Muy pequeñas Bueno Y por acá Me le pidió Ah no le han traído Lo que pidió No pasa nada Pero pedimos un ceviche A ver Hándose el honor De inaugurarlo Es bueno ¿No? Y por aquí Hemos pedido Un salpicón Que vienen Estos patacones Que están acá Y también ya le hizo Ya los inauguró Entonces cuéntanos Que tal estuvieron Están buenos Parecen pies Pero no No son pies Buen provecho Para nosotros Muchachos Si es un buen lugar Es un buen lugar Pero insisto No es lo más económico Bueno Y como pudieron ver Ya llegó mi otro platillo De hecho Estos son como entradas Estos son unos camarones Apanados Les llaman aquí Que es camarón empanizado Y al parecer Es como al copo Pero bueno Aquí está la comida Hay que comer Porque hay que agarrar energía Porque esto Todavía no concluye Buen provecho Para nosotros Aquí desde El barrio de Getsemaní En Cartagena Bueno muchachos Vámonos de aquí Vámonos de Getsemaní Y ahora nos vamos A una de las construcciones O probablemente La construcción Más grande Que haya hecho La corona española En América Vean nomás Que chulada Les voy a presentar ahorita Vámonos Ni siquiera creo muchachos Que la cámara Le haga justicia A lo verdaderamente Enorme Que es este lugar Una construcción Bastante choncha Bastante perruchona Bastante grande Imagínense Que desde aquí Salían Todos Los materiales Preciosos Todo Todas las riquezas Que salían De esta parte De América del Sur Salían por este lugar Debían de tener Un sistema De defensa Y de resguardo Bastante Bastante eficaz Y muy poderoso Deberían De poder enseñar El músculo Y lo lograron Bienvenidos Al castillo De San Felipe De Barajas Aquí En Cartagena Que construcción Tan impresionante Muchachos El castillo De San Felipe De Barajas Es una de las Siete maravillas De Colombia Y es patrimonio De la humanidad Se construyó Sobre un cerro Que ayudó A darle Una altura Estratégica Que permitiría Ver fácilmente Cualquier movimiento Enemigo Bueno chicos Antes de que se me olvide El costo de entrada A este lugar Es de Veintisiete mil Pesos Colombianos Por persona Para extranjero Para nacionales Es de Veintitrés mil Pesos Colombianos Vale la pena Por la historia Pero también Porque ves Tienes una panorámica Tres sesenta De todo lo que es Cartagena No solo Del casco antiguo Sino de toda De toda la ciudad Miren chicos Y todo Tiene pasadizos Evidentemente Todo esto Era una fortificación Y se podía entrar Y todo Para poder Estar custodiando Lo que aquí había Entonces Si nos da una idea Vean nomás Que oscuridad Al que va enfrente Es Meli Mujer precavida Vale por dos La verdad Si se ve Muy tenebroso El asunto Ay que bueno La luz Aparte Es super Húmedo Y con el calor Que hace acá Se siente Terrible Órale Órale Ah miren Salimos a otro lado Acá del castillo Y desde acá Se ve otra parte De la ciudad Por supuesto No voy a dar Muévense con sabrosura Abre la ventana Para respirar Escucha mi salsa buena Abre la ventana Ey yo te traigo La salsa buena Ahora estamos gozando Hasta la mañana Que estamos gozando Ahí nada más Qué rico está Escucha mi salsa buena Abre la ventana Si yo te traigo Mi salsa Ahora Ahora estamos gozando Hasta la mañana Bueno escucha de nuevo Mira Como era de esperarse Con estas construcciones Muchachos Que se hacen En la época Colonial Pues bueno El material Con el que construyen Es el que tenían Más disponible Entonces En este caso Vemos como Gran parte De la construcción Utiliza Arrecifes De coral Son corales Que abundaban En la zona Y bueno Es así como Logran cortarlo Y hacer Estas paredes Y bueno Empieza a caer la tarde Así que Dejamos la ciudad De extramuros Y nos dirigimos De nuevo A la ciudad Amurallada Para ver el atardecer Y seguir recorriéndola Pero ahora De noche Vámonos Una vez dentro De la muralla Nos dirigimos A comprar Unos deliciosos Dulces Típicos Colombianos Bastó con entrar Por la torre del reloj Y enfrente Se encuentra El famoso Portal de los dulces Pero no todo Es historia Muchachos En esta parte De acá Encontrarán Estos portales Portal de los dulces Aquí van a encontrar Los dulces Típicos de Cartagena Pero con esta Influencia De las comunidades Africanas Que llegaron Vamos a ver Que dulces tienen Y se los presento Miren Ya nos venimos De este lugar Estamos probando Los dulces Nos dieron acá La prueba Yo voy a llevar Esto que son Unas cocadas De guayaba Si hay de guayaba Y de arequipe De maracuyá Panderito Camarindo Guayaba Arequipe Maracuyá Camarindo Yo ya llevo esto Y Meli anda por allá Buscando Más cosas ¿Cómo se llama Lo que tienes En la mano? Pandero De harina de yuca Panderitos Yo pensé Que eran Panderitos No Panderitos Panderitos De harina de yuca Ajá La harina de yuca La harina es de yuca Sí, sí, sí Panderitos De harina de yuca Muchachos Pero miren Hay infinidad De dulces Cocadas Dulce Típico De la región Muchachos Es nomás Y estas señoras De acá atrás Las que están Muy coloridas Son las palenqueras Muchachos Estas señoras Te cobran Un dinerito Si quisieras Tomarte Alguna fotografía Y para ver El atardecer Muchachos Vénganse A esta parte De la muralla Se ve el atardecer Se ve como va cayendo El sol Ahorita no lo ve Muy bien Porque el ente Hace su ajuste De imagen Pero vean Estamos caminando Hasta la ciudad Amurallada Por su muralla Y les voy a mostrar Ahora mismo Hacia el frente La caída Del señor sol Y les voy a mostrar también aquí muchachos pueden venir a este fuerte a ver el atardecer hay un restaurante pero si tienes que reservar probablemente porque está muy muy bien y tampoco es la opción más económica que vas a encontrar aquí en cartagena entonces está bien para verte a tomar un trago y ver el atardecer si no se viene nosotros no estamos ahí un miren esto no se para este palo que está aquí no se para ellos y pagaron entrada nosotros no pero se ve exactamente igual y estamos tomando un jugo de mandarina que nos costó tres mil pesos colombianos y agua simple tal cual 5.000 bueno cinco mil pesos colombianos se ve exactamente igual bueno continuemos aquí en cartagena de indias muchachos llegué hasta esta plaza que está bastante abarrotada para llegar aquí hasta la gorda la gorda es una obra del maestro fernando botero ya hablamos demasiado de botero estando en medellín pero es importante que la obra de botero ha sido donada a diferentes ciudades de colombia y cartagena no iba a ser la excepción aunque todo el mundo la conoce como la gorda gertrudes en realidad botero sólo la nombra figuras reclinadas y dicen que para la prosperidad hay que sobarla y de hecho si se dan cuenta tiene bastante desgastada las mamas pues por si las por si las moscas la vamos a sobar dos veces muchachos qué raro se sintió tocarle las chichis en la calle a esa escultura muchachos bueno y ahora estamos caminando muchachos sobre la calle de la inquisición les voy a platicar porque este edificio que tenemos acá muchachos fue verdaderamente la inquisición aquí en cartagena ahorita se los enseño de frente pero les quería enseñar esta ventana y de hecho arriba dice ventana de la denuncia aquí se dice y es verdaderamente alta vean ustedes meli se va a poner como modelo para que vean que no cualquiera le llega pues bien resulta que estamos hablando que en esta ventana en la época de la conquista cuando se instauró la inquisición tú bien podías venir a este lugar a acusar a quien tú quisieras por herejía porque era bruja por lo que tú quisieras y son altas porque en aquel entonces las denuncias pues evidentemente tú tenías tu caballito venías dejabas la denuncia y de ahí probablemente se llevaría a juicio a la persona a la que tú denunciaste los sapos como dirían por acá han existido desde mucho tiempo atrás muchachos esa es la ventana muchachos y ahorita les enseño el palacio de la inquisición y vean además a nuestra modelo como que podrías denunciar a alguien no mi amor no podrías denunciar no lo podrías me quedaría con mi denuncia ahí bueno muchachos este es el que les digo que es el palacio de la inquisición y bueno hoy mismo también es un museo si tú quieres ver cómo se torturaba en la época de la colonia de las personas bueno este es tu lugar oiga yo estoy aquí a un costado de lo que es la catedral aquí en Cartagena y si te quieres decir a sentar un poquito y a relajarte unos chicos quieren sus bailes muy locales entonces puedes venir acá por una propina y pues ya puedes verlos ellos expresan su arte y tú pues bueno te descantas y aprendes un poco y te deleitas y tú pues bueno te descantas y aprendes un poco y te deleitas y tú pues bueno te dejes un poco y te dejes un poco y te dejes un poco buen día porque hemos estado caminando desde las 10 de la mañana nos venimos a este lugar que es la esquina de Pan de Bono y ya saben Meli no puede irse de un lugar sin probar los panes y estando aquí pues no puede hacer la excepción se siente un calor que sale de acá pero no nos podíamos rajar muchachos les iba a decir que nos íbamos a esperar a llegar al cuarto para probarlos pero creo que Meli ya se nos adelantó pues ya dinos cómo está ya qué está muy bueno a ver nosotros le hemos probado pan de bono no, el chile son muy buenos son muy buenos son de las mejores cosas que hemos probado en Colombia la verdad ahora sí llegó el momento de irse a descansar y mañana vamos a ir a comer a uno de los restaurantes más famosos de Colombia me refiero a Andrés Carne de Res bueno muchachos y por qué no nos podíamos ir de Colombia sin visitar uno de los que son sus restaurantes más famosos pues venimos a Andrés Carne de Res pero en la sucursal de Cartagena bueno y como les decía teníamos que venir a despedirnos pues con comida porque aquí nos gusta despedirnos con comida entonces estamos aquí en Andrés porque nosotros queríamos ir a en Bogotá no pudimos ni modo pero vamos a disfrutar de la experiencia acá en este sitio de mientras les voy a enseñar lo que nosotros ordenamos ahora como entrar miren nosotros ordenamos estos chicharrones que vienen con su guacamole vean esto vean esto vean esto se me asaga la boca está bien anda buenos ¿no? un domingo en taza bueno y de tomar esto que es una limonada de coco se las recomiendo mucho son muy buenas y son muy comunes por acá y Meli algo de mora un jugo de mora bueno y a Meli ya le llegó su comida por eso es que ya empezó cuéntanos ¿qué pediste? en realidad yo pedí frijoles y de ahí no sabía que era como cuán todo es esto es esto la cámara no le hace justicia pero es un plato bastante grande tiene plátano tiene aguacate chorizo chicharrón carne molida una arepa y arroz y acá este super plato de frijoles frijoles como los llaman acá y acá yo me pedí un pequeño carne carne con mostaza y una poquita de ensalada y les quiero decir que la experiencia comiendo esto muchachos es muy bueno se come muy bien aquí en Andrés Carne de México oh si la verdad es que si buen provecho para nosotros ahora si ha llegado el momento de despedirnos de la ciudad de Cartagena en el siguiente video iremos a las islas del Rosario así que no te puedes perder conocer una de las mejores playas de Colombia si te gustó el video dale like compártelo y déjame un comentario para mandarte saludos hasta la próxima amigos